El Perú para el mundo Nosotros acá nos sentimos contentos porque de aquí nos salimos al exterior Un hermoso vals adornaba el auspicioso panorama piurano de una de las mejores ferias agrícolas más importantes del país Nuevas historias de éxito estaban a punto de iniciarse a través de productos agropecuarios Estamos en la Feria Regional de la Agricultura Familiar En esta asociación estamos formando 40 socios Con la finalidad de buscar mejores mercados y nosotros como agricultores poder expender directamente a los mercados interiores Desde hace varios meses la descentralización de estas exitosas ferias han logrado acaparar la atención de todos Los productos destacan por su alta calidad nutricional que se desprenden de las distintas regiones del país El valor agregado de lo orgánico los convierte en una importante cadena alimentaria para el Perú Una exposición de la mejor producción de productos agropecuarios de la región Piura Pero estamos destacando aquellos pequeños productores que estando organizados Tienen la capacidad y la oportunidad de sacar una producción comercial Que tiene todas las condiciones para poder articularse en mercados más grandes No es un secreto que nuestro país destaca por la biodiversidad de su naturaleza A través del Ministerio de Agricultura y Riego Se ha buscado identificar la oferta comercial que les permita a estos pequeños productores agrícolas Identificar mercados importantes en donde vender sus productos Hay 13 compradores nacionales que están viniendo a participar en esta rueda Ellos desean conocer cuál es la oferta que vamos a ofrecer en esta feria Y a su vez concretar la posibilidad de algunas operaciones comerciales Fueron 60 stands instalados de diferentes regiones de nuestro país Frutas, hortalizas, derivados lácteos, menestras, entre otros productos conquistaron los paladares de los visitantes A través de estas ferias se revalora el compromiso agrícola de miles de esforzados productores Que contribuyen diariamente con la seguridad alimentaria del país Promover el consumo interno elevará la calidad y el compromiso que nos permite atender alimentos mucho más sanos Bueno, hemos llegado al stand de la Asociación de Productores Agropecuarios Oro Verde Porque precisamente nos va a explicar de un producto que también es considerado aquí como el oro verde Que es el limón Coméntanos, ¿qué propiedad tiene el limón? ¿Y qué te parece que se realiza en este tipo de ferias para ustedes? El limón tiene una propiedad muy básica que es la acidez Es el único producto a nivel del mundo que tiene esta acidez No lo tenemos en otras partes Y me parece muy bien que se realice este tipo de ferias para poder captar clientes La Dirección General de Negocios Agrarios además ha logrado conectar a empresarios de todo el país Con estos agricultores que ahora tienen la oportunidad de abrir mercados a un nivel mucho mayor Muy importante, como ejemplo, este conversatorio que he tenido con la ingeniera y con el amigo presidente de su comunidad Porque nos brinda la oportunidad de poder conocernos más íntimamente y poder hacer negocios prácticos Las cifras económicas cerradas en estos propios negocios han sido más que alentadoras Para que puedan llevar adelante operaciones de compra-venta estimadas en 2.5 millones de soles Estas ferias forman parte de muchas que se realizarán en diferentes partes del país El mercado peruano está de moda Comer sano nos hace vivir la experiencia de producir y vender peruanos